www.achiras.net.es, el portal de Girón. El extenso estudio contratado por un monto de 27 mil dólares contempla el análisis, planificación de vialidad, señalización, revisión técnica vehicular, estudio de determinación de taxis convencional, operatividad de la unidad de tránsito, plan de oferta y demanda de transporte, transporte escolar, taxis, carga liviana y estructuración de una ordenanza donde se englobe las recomendaciones del plan. Pero hoy más que todo ya es una obligación. Y además, si Girón tiene la fortaleza de tener 193 años en la historia del Ecuador, cuanto más merece y necesita, y la municipalidad tiene la responsabilidad por ley, planificar todo el tema de la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de todo el Cantón Girón. Todo ese bagaje de información será sistematizado en una ordenanza que aterrizará ya en acciones concretas. Se ha hecho un inventario de señalización horizontal y vertical y detectado deficiencias. Si sabemos que hay deficiencias, hemos identificado dónde falta, dónde está por completar, y también se hacen los proyectos de señalización horizontal y vertical. Existe la obligatoriedad municipal y necesidad de la implementación del centro de revisión vehicular, que al momento muy pocos GATS cuentan. Igualmente para esto hay resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito, donde establece la normativa, donde establece los lineamientos. El municipio que implemente primero puede acaparar esa demanda de revisión técnica vehicular. Así es que estamos en un espacio del tiempo y físicamente también en un punto estratégico que se puede acaparar los vehículos de San Fernando, del sur de la provincia de Azuay, del norte de la provincia de Loja, y lógicamente de la zona del Cantón Girón. En referencia a las políticas de movilidad, también hay contemplaciones. Se dice una política de movilidad a nivel nacional, casi a nivel mundial, es priorizar el transporte público sobre el particular. Es decir, procurar que las personas se muevan más en buses antes que en vehículos milianos, pequeños. El tipo de calles, veredas y carreteras también fue analizado. De la misma forma la señalización tanto en el centro cantonal como en sus parroquias. Hay vías de tierra también aquí en la parte, inclusive en el cantón, en la cabecera cantonal. La señalización vertical en cada una de las parroquias, el estado de la señalización vertical. Si es bueno, si es malo, si es regular. Si es malo o es regular, eso se necesita cambiar y está en la contabilización. El análisis determinó oferta y demanda de transporte. Según el consultor, se realizaron encuestas con personal de Girón. Nosotros levantamos 438 encuestas válidas. Porque la muestra me determinó que aproximadamente tome 370. Pero nosotros, a propósito, para evitar margen de error, tomamos más encuestas. Las encuestas fueron realizadas en noviembre del año 2017. Se tomó encuestas a transeúntes en sitios de concurrencia. Se tomó encuestas a los operadores en estación de las unidades de las operadoras de cruzaje. Encuestas a operadoras de taxi. Encuestas de operación y mantenimiento de taxis. Esto nos sirvió para el tema de costos de operación. La fecha de toma de muestras causó curiosidad en el sector del taxismo, puesto que es una época del año de alta demanda por las fiestas del señor de Girón. No va a ser lo mismo que usted haga un estudio cuando es vacaciones, a cuando se realizan las fiestas de toros. Aquí, en la realidad que tenemos nosotros, es cuando hay mayor demanda y cuando únicamente el cantón se mueve. ¿Por qué se hacen los estudios en el mes de noviembre, donde la mayoría de gente que viene acá al cantón no reside justamente aquí en el cantón? No hay problema que se haga en cualquier fecha del año. Los especializados recomiendan solamente que no se hagan en las fiestas de altísima demanda, como por ejemplo son un feriado, son las fiestas de Navidad, de fin de año. Considero muy bien las preguntas, muy bien las interrogantes, etc. Pero que avancemos, porque es un proceso de socialización. Con estas inquietudes de esta primera conversación y conocimiento, vendrán cuantas reuniones más para definitivamente entrar a discutir la situación. La resolución sería aquí, que se haga un nuevo estudio técnico. Entonces, si vamos a los meses de enero hasta abril, vamos hasta mayo, la movilidad va a ser acabada, va a reducirse a un 50%. Existe ese temor a que se creen alguna otra compañía de taxis, que se yo, de buses, que se yo. Pero como manifestaba el doctor Guarizela, esto todavía está por verse. Yo considero que para eso deberían estar aquí los señores concejales, porque justamente son ellos quienes tienen que aprobar, ¿no es cierto?, esta propuesta de ordenanza de parte de ustedes. Si sería conveniente que los concejales, el señor alcalde, también tomen nota de estas observaciones que está realizando la ciudadanía. Las encuestas se tomaron indistintamente durante todos los días de la semana, en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, viernes, pocas, pocas el domingo que me dirigía al sector del Chorro, que tiene una característica especial, pero las encuestas se tomaron a lo largo de la semana. Se considera que en Girón cada poblador realiza 1.7 viajes al día, es decir, 18.575 viajes promedio en un día. Así es que con esa cantidad de habitantes, tener esa cantidad de viajes diarios, es completamente normal en cualquier época del año. Hay dos sugerencias para el valor del precio de carrera mínima de taxi. La primera en un recorrido de 1,75 kilómetros, por un costo de 1,29 centavos en el día y 1,61 en la noche. La segunda opción de carrera mínima de 2,5 kilómetros sería de día 1,46 y en la noche de 1,87 dólares. Respecto de las vías, lógicamente es un proceso que tiene que ir en el mejoramiento, pero el tema del mal estado de las vías está reflejando en sus costos operacionales, porque fueron preguntados a ustedes. Estas dos alternativas es la que tenemos que trabajar con los taxistas a definir cuál es la mejor opción, cuál es el mejor camino a seguir. En todo caso, el mantenimiento, la reposición de una u otra parte del vehículo está orientada por sus datos que ustedes nos otorgaron, cada cuánto hacen el cambio de aceite, cada cuánto cambian el disco de embrague. La información fue de ustedes llevada acá. Adicional, se recomienda que la ordenanza exija el uso de taxímetro, mantener la red vial y controlar la informalidad. En los estudios en materia de incrementos de taxis, sugiere el aumento de 12 unidades para todo el cantón durante la vigencia del estudio, que es de 5 años. Eso perjudica el trabajo de tanto taxis como camionetas. Si con dos o tres piratas que trabajan aquí en el centro ya nos daña el trabajo, imagínense con seis o siete taxis. O sea, yo no veo que sea tan poquito, como dice el doctor, que eso no va a afectar. Si tres o cuatro piratas nos dañan el trabajo a nosotros, imagínense otra línea de taxis y aparte los piratas que no son controlados. En lo que respecta a transporte escolar, para las escuelas en todo el cantón necesitamos una cantidad de 14 unidades. Y para los colegios una cantidad de 8 unidades en todo el cantón. La cooperativa de transportes Girón no está autorizada a entrar a las comunidades en tal sentido, se propone una operadora de transporte público y a bajos costos. Implica la creación de una operadora con seis unidades, que brinde servicio a las cuatro unidades, que brinde servicio a la urbana también, que debe tener sus paradas. Entiendo entonces cómo se va a hacer el traslado de los estudiantes, de las comunidades en las que ya no estaría entrando la cooperativa Girón. Además se plantea la creación de una operadora de carga liviana de 10 unidades. El municipio tendrá la última palabra cuando se cree la respectiva ordenanza. Es posible que toda esta información ya la conocen los señores concejales en las dos ocasiones. Esta ha sido una información ampliada. Definitivamente con todas las observaciones que están se retomarán en el consejo. Pero esto como ven ustedes no es solo una situación personal. Este es un plan de movilidad que implica veredas, implica calles, implica semáforos, señalización. Y dentro de ella un punto es la necesidad de la población en el tema del transporte público, en el tema del transporte como taxi, como tal.